Música 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 Se me perdió la cajera, ya no tengo más dinero Música Anda Camila, camina con pescado, anda Camila, no seas desesperado Dicen que no quiero en el amanecer, subiéndose un gran pescado Anda Camila, camina con pescado, anda Camila, no seas desesperado Camila pa'lante, camila de lado, chanzando a parir a tu piel apretado Anda Camila, camila con pescado, anda Camila, no seas desesperado Pero a mí no me entiendes tú, tú sigues siendo un gran cuadrado Anda Camila, camila con pescado, anda Camila, no seas desesperado Música Anda Camila, camila con pescado, anda Camila, no seas desesperado Anda Camila, camila, camila con pescado, anda Camila, no seas desesperado Dicen que no quiero en el amanecer, subiéndose un gran pescado Anda Camila, camila con pescado, anda Camila, no seas desesperado A mí no me engañas tú, tú sigues siendo un gran cuadrado Anda Camila, camila con pescado, anda Camila, no seas desesperado Anda Camila, camila con pescado, anda Camila, no seas desesperado Música 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 Música